En Tresgrupero presentamos Éxitos Norteños de Siempre Eliseo Robles, Recuérdame y Ven Que yo ya no me interponderé Pero si acaso termina tu felicidad Recuérdame y ven, ven a mí Que ya me olvide yo de ti Que más te dejé ya vivir Que ya con otro eres feliz Y que recuerde que yo a ti te dije algún día Que solo quería tu felicidad Sigue tú feliz con él Que yo ya no me interponderé Pero si acaso termina tu felicidad Recuérdame y ven Con imágenes de Leyendas del Pueblo Televisión Postproducción Roberto Valentín Buelna Ochoa Esto es Tresgrupero Televisa California Subtítulos por Aguilar Subtítulos por Aguilar